¿Cómo estamos? Buenas, Guto. Venimos a hacer un senderito. ¿Un senderito por dónde? Por el sector de Coyico. Bueno, estamos en camino a Weyelwe, por el callejón Kunzman. No sé si este es el callejón Kunzman. Debe ser cierto un sendero forestal. Yo vengo de ahí. Ya. Se sube arriba y llega un mirador. Sí, ese quiere llegar. Y ahí se ve todo al día. Ya. ¿Y cuánto es para allá más o menos? ¿Y cuál le aplicamos a la cliente? Lo que pasa es que yo de aquí demoro, yo creo que tres cuartos de hora. Ya, cuando llego arriba es una especie de montaje de callejón. Ya. Tiene un camino para allá, otra para acá. Y hay que seguir el que está en medio. Ah, ya. Y sigue en medio, en medio. Y después es que se ve una cuesta menos pesada. Vamos a ver. Es bien paradita. Ya. Ahora otra vez, otro acompañante. Viene con otro acompañante de chala. Ya, ya. Ya, ya. Donde ya no ve la... Ya la vi el otro día, aquí. Hace días que no salía a machacarle. Hay que ponerle. Hace días que no salía. La vi la vuelta así como. Pasando así toda roja, va. Y los otros que venían subiendo con que hazte moto y ya no ve. ¿Caminando? Mira, aquí estaba el día. Arriba. Por este cerro. De renovar el de eucaliptos. Qué mala. Mira, ahora es el de... Esa es la lobelia tupa, Guto. ¿Te acordás? Pero ya las flores, esta tiene una flor fucsia. Ya marchito. Barrita energética. Para el pedaleo. Para el machaque pedalístico. Barrita etioxo. Para la energía, para la energía. Entonces es que otro miradorcito. Vamos a mirar. Alcanzamos. El lucho iba a ser. ¡Uy! ¡Vamos! Este sector está hermoso Por acá Loma del sol Igual si me van a hacer esta marcha Loma del sol Se supone que salís por allá por cerca del lago Si le quedas en este lujo Si le quedas en este lujo Si, se van a los senderos El viejo Acabo el paseo Ahí vamos a ver Si lo editamos Si no lo editamos La pega No, si esta bueno para evitarlo El tema de que la paja No es la baja, sino que hay que darse el tiempo En un momento se vuelve Súper tedioso No ve ahí la hueá como una obligación Sebo A verlo, a estresarte Sebo